¡Hola a todos gente de Youtube! Estamos aquí en un nuevo video, esta vez de un juego llamado Rodeo Estampida Y hoy les vengo a traer dos animales secretos de la sabana El primer animal es un búfalo Que se consigue montando cualquier búfalo, por ejemplo yo lo voy a hacer con el búfalo de agua Montándolos sin saltar a ningún animal hasta los 800 metros No tienen que chocarse con nada Y no pueden saltar a ningún otro animal que no sea el del principio Y ahí les apareció este búfalo Yo ya lo tengo domesticado, por aquí tendrán que estar hasta los 1100 metros más o menos hasta domesticarlo Y para conseguir el compatible es exactamente lo mismo Seguimos con el siguiente animal Bueno, el siguiente animal es un buitre Para conseguirlo deberán llegar a los 1000 metros y agarrar una jirafa, un elefante o un buitre Les recomiendo una jirafa ya que es más fácil y aparecen más seguidas Antes de los 1000 metros no tienen que hacer nada especial Juegan normalmente Pero al llegar a los 1000 metros Si encuentran cualquiera de esos tres animales Los tendrán que montar Ya llegamos a los 1000 metros Y aquí hay una jirafa Ahora en esta montaña de aquí les va a aparecer este buitre Que los tendrán que domesticar Y la única manera de llegar es el terno de cualquiera de esos tres animales Si no les aparecen esas montañas que a veces pasa Luego a partir de los 2000 metros les aparecerán dos montañas más ¿Ven? Ahí hay una Y esta voy arriba Y luego Y ahí hay otra Bueno eso fue todo por el video Si quieren la segunda parte de los animales secretos de la ciudadana Con un león y una cebra Dejen un like y pónganlo en los comentarios Gracias Chao